Seguimos con Escoge Bien, le toca a Mariangeli, escoja una de las fotos a ver qué le dice, qué instrucción le dice para usted mi amiga. Finito, finito te dice. Cambia la caja con una de la mesa, si no hay toma la de un participante. Quítale una a Daniela porque es la que tiene, le toca a Roberto. Dice, cambia la caja con una de la mesa, si no hay, tómala de un participante. Ahí está, muy bien. Roberto, coge a Tatín, cambia la caja con alguien, si no tiene ninguna, tómala de un participante. ¿Cuál quieres? Ahora estamos bien. Daniela, te toca mi amor, ¿cuál tú quieres de estos tres? A Choco, DJ Choco, Choco. Choco te dice, dale la caja al de tu izquierda, si no tienes, toma una de las que esté en juego. Dale la caja al de tu izquierda, dale la caja al de tu izquierda. ¿Cuál es tu izquierda? ¿Acá? Esa. Esta es tu izquierda porque estamos así, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ahora le toca a Mariangeli. Mariangeli, Nicole te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una de las que tengas. Toma la caja del de tu derecha. Ahí está, muy bien. Y mi amigo Roberto, dice por aquí, toma dos cajas. Si no hay, dale una caja a alguien. Dale, toma dos cajas. Como no hay, dale tu caja a alguien, a Daniela o a Mariangeli. Roberto, lo hizo excelente. Gracias por estar con nosotros. Daniela y Mariangeli. La caja que tenga la ficha color roja se lleva los 200 dólares. Mariangeli, ¿tú quieres abrir una de tus cajas primero? ¿Cuál quieres abrir? ¿Que abra ella primera? No, pero espera, te voy a abrir la tuya primero porque tienes dos. ¿Cuál tú quieres abrir primero? La uno. Si aquí sale la ficha color roja, tú te llevas los 200 dólares. Si sale verde, seguimos jugando, ¿está bien? La ficha es color. Si sale roja, te lleva los 200 dólares. Gracias a lotería electrónica. Verde, no pudo ser, es verde. Daniela, espérate, Daniela. Si es roja, Daniela, tú te llevas los 200 dólares. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Eso quiere decir que mi amiga Mariangeli se llevó los 200 dólares. Mariangeli, un besito. Felicidades. Y para todos tenemos culto. Gracias a lotería electrónica, Daniela. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Muchas felicidades. Y en este momento nos vamos por el carro y los 10 mil dólares. Él sabe lo todo. Yedi. Gracias a nuestros amigos de Bella Group, un espectacular Mazda CX3 con tecnología Skyactiv, tecnologías de seguridad, sistema de entretenimiento Mazda Connect y cámara de reversa. Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Esto se está poniendo bien interesante. Vamos a comenzar rápido. Carmen, ¿estás lista? Sí. Él sabe lo todo por el carro y por los 10 mil dólares. Carmen tiene 50 preguntas acertadas y Kenneth dentro del carro tiene 67 preguntas. Para Carmen quedarse tiene que pasar las 67 preguntas de mi amigo Kenneth. Carmen, primera pregunta. ¿Qué provincia es la mayor productora de limones a nivel nacional? A, Córdoba, B, Tucumán. B, Tucumán. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué título universitario tiene el exdirector técnico de la selección argentina? Carlos Bilardo. A, Cardiología, B, Ginecólogo. B, Ginecólogo. Correcto. Kenneth, se está acercando, Kenneth. Kenneth. Se está acercando. Pero está bien. Muy bien. Kenneth. Kenneth. Déjame ir donde Kenneth. Kenneth, tú lo hiciste espectacular. Carmen lo está haciendo bien. ¿Está bien? ¿Puedo mandarle saludos a mi padre? Claro. Saludos, papi, que sé que te estás recuperando, que hoy lo operaron y gracias a Dios pues salió todo lo más bien y pues te veniré en casa este fin de semana. Claro que sí. Gracias, Kenneth. Vamos con la próxima pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde se encuentran las termas de Río Hondo? A, San Luis, B, Santiago del Estero. Santiago del Estero. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Qué país fue dirigido por Stalin? A, la Unión Soviética, B, Nepal. ¿Cuál? La Unión Soviética. Correcto. Carmen. Te veo mañana, te veo mañana. Vamos una pausa. Esto es Puerto Rico gana. No se olviden de seguir votando por su cantante favorito en TelemundoPR.com. Ya regresamos.